La Copa del Mundo Que dice que le encantaría ver una puesta de sol con Angelina O este otro, al que le gustaría levantarse junto a su mujer todos los días de su vida Este es de alguien de Bilbao Su sueño es conocer el significado real de la palabra Euribor Para muchos será raro que celebremos nuestras ganas de vivir con un entierro No sé, para nosotros tiene todo el sentido El ser humano es extraño La Copa del Mundo ¡Gracias!